Hola amigos, hoy día nuestra actividad es, logramos consensos y adaptamos un suelo por su estilo. Primera actividad, aprendiendo a lograr consensos. Antes que nada, toma en cuenta que lograr un consenso significa lograr que todos acuerden y aprueben como grupo las decisiones sobre un tema determinado. La semana pasada disfrutaste de diferentes juegos cooperativos en familia. Ahora, tú y tus familiares deberán elegir uno y adaptarlo con la finalidad de que la comunicación entre ustedes se incremente y mejore. A partir de ello, aprenderás una forma de lograr consenso. Te propongo la siguiente secuencia. Reúnete con tus familiares en un día, una hora y un lugar determinado. Explícales que esta actividad consiste en acordar tanto la elección del juego como su adaptación. En tal sentido, consideren estos pasos para llegar a consensos. Tomar acuerdos en función del bien común. Es decir, la meta a lograr debe representar el sentir de todos. Decidir la forma de tomar la decisión final. Por mayoría, propiciar que todos participen brindando sus opiniones y sugerencias, al menos una por vez. Analizar las inquietudes y sugerencias como una posible solución. Recuerden los juegos cooperativos realizados la semana anterior, cómo se jugaban, las dificultades que tuvieron, etc. O investiguen sobre otros y aliquen el de su preferencia, como el siguiente juego. Cuando lo hayan elegido el juego, anota en una hoja de papel lo siguiente. Uno, el nombre del juego. Dos, la forma como tomaron la decisión final. Por ejemplo, si hubo votación. Anota la cantidad de votos a favor y en contra. Y tres, las razones de la elección. Realicen el juego cooperativo elegido a manera de ensayo para recordar de qué trata y cómo se juega. Si eligieron un juego que investigaron, con mayor razón, práctiquenlo. Adapten las reglas del juego elegido. Para ello, consideren las siguientes indicaciones. Participar todos los integrantes de la familia desde el inicio hasta el final del juego. Al culminar, pregúntense, ¿todos lograron participar en la actividad? Si algún integrante no pudo participar por alguna condición especial, dialoguen y evalúen cómo ajustar el juego. Por ejemplo, ¿qué podemos cambiar del juego para que la abuelita también pueda participar? Incorporar en el juego recursos o materiales disponibles en casa. Agregar reglas o nuevas funciones a los jugadores a fin de que haya igualdad de condiciones durante la participación. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para reducir la ventaja de los adultos ya que tienen más fuerza que las niñas y los niños? Tomen en cuenta los pasos para llegar a consensos durante el proceso de adaptación del juego. De esta manera, todos podrán conversar, escucharse y decidir libremente las modificaciones del juego elegido. Al finalizar el juego, pide a un familiar que te ayude a anotar en tu cuaderno los siguientes datos. El nombre del juego adaptado, el nombre de los participantes, la cantidad de participantes, el lugar o espacio donde se realizó el juego, los materiales que se utilizaron, las reglas u otros aspectos que consideren oportunos. Recuerda que estos datos los presentarás en tu exposición el último día de la semana. Sobre la forma de tomar acuerdos, anota en tu cuaderno las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Todos pudieron expresar sus ideas? ¿Sientes que la decisión final representa la opinión de todos? ¿Por qué? Segunda actividad. Ponemos en práctica nuestro juego adaptado. Ahora es momento de poner en práctica el juego cooperativo adaptado. Para ello, previamente, junto a tus familiares, alisten los materiales necesarios y recuerden el nombre y las nuevas reglas del juego. Así que, ¡empecemos! Al terminar el juego, dialoguen sobre las siguientes preguntas. ¿Lograron que todos participen? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál fue el beneficio de adaptar las reglas del juego? ¿Qué dificultades tuvieron durante la adaptación de las reglas del juego? Finalmente, solicita el apoyo de un familiar para que anote tus respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué acuerdos tomaron para lograr la adaptación de las reglas del juego? ¿Siguieron los pasos para llegar a consensos? ¿Las ideas y opiniones de todos ayudaron a que el proceso de adaptación del juego sea más fácil? ¿Los pasos para llegar a consensos ayudaron a mejorar la convivencia familiar? ¿Por qué? ¿Y en qué otros momentos puedes poner en práctica saber tomar acuerdos en familia? ¡Chao!